Hola compañeros, continuaremos con el estudio de la constitución en la sección de derechos fundamentales En el artículo 11 encontraremos que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte de ninguna forma Bueno, el derecho a la vida es inviolable porque ya con el simple hecho de nacer pues estamos adquiriendo el derecho a la vida Pero la ley le brinda protección a los fetos y penaliza el aborto El aborto no obstante tiene unas causales de excepción en las cuales se puede aplicar Y son cuando la madre corre peligro inminente la vida de la madre, cuando el feto tiene una malformación O cuando el embarazo ha sido producto de una violación No habrá pena de muerte puesto que para que esto fuese posible en Colombia se debería modificar este artículo El artículo número 11 de la constitución política El artículo 12 El artículo 12 nos habla de la integridad social Y que nos dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes En el artículo 13 hablamos de libertad e igualdad ante la ley O sea, ciudadano ante ley es igual No se podrá hacer discriminación por una orientación sexual, por un color de piel, por una afinidad política o filosófica También nos dice que nadie vivirá como esclavo en Colombia Y que todos los ciudadanos serán vistos con los mismos ojos ante las autoridades Eso es el derecho a la igualdad y a la equidad En el artículo 14 Encontramos de que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica ¿Qué es la personalidad jurídica? Bueno, básicamente la personalidad jurídica es un derecho El que tenemos las personas naturales, los seres humanos A ser sujetos de derechos dentro del ordenamiento jurídico del Estado O sea, debemos de tener derechos Pero de igual forma también debemos de tener deberes La personalidad jurídica no se puede aplicar a personas ficticias O a lugares o a empresas ¿Listo? El artículo 15 Nos dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre Y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar En este articulado Podemos tomar el ejemplo de cuando las noticias decían el clan Usuga Que actualmente se conoce como clan del Golfo Hacían referencia al clan Usuga Y pues Esta familia, la familia Usuga Interpuso O solicitó un derecho a que se rectificara Esa información Porque se veía manchado su buen nombre Siempre se estaba viendo manchado su buen nombre Porque pues No todos los integrantes de la familia Usuga Eran criminales En ese caso Pues las autoridades debieron de hacer una actualización Una rectificación De esa información Entonces por eso es que ahora ya no Encontramos Ese Ese comentario dentro de los noticieros También podemos decir que el artículo 15 Se trata de la veas data De igual forma Podemos decir que Se protege la correspondencia En lo que cabe al derecho a la intimidad Todo lo que sean las comunicaciones Estas son inviolables Salvo a las excepciones que ponga la ley Estas podrán ser interceptadas ya Por medio de orden judicial En el artículo 16 Encontramos de que todas las personas Tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad Sin limitaciones Que le puedan interponer Los derechos de los demás Pues Aquí podemos decir de que nuestros derechos Terminan donde empiezan los de los demás En el artículo 17 Encontramos de que Se prohíbe la esclavitud La servidumbre Y la trata de seres humanos En el 18 Pues encontramos lo que es La libertad de conciencia Y podemos Inferir de que Se garantiza Que nadie será molestado Por razón de sus convicciones O creencias Ni Pues Estará obligado a revelarlas Es decir El fiscal O La policía judicial No va a poder tomar a alguien Y decirle que Tiene que revelar la información De donde están Sus cómplices Así sea la persona más delincuente Eso Pues Sería una violación De sus derechos En el artículo 19 Podemos encontrar Lo que es la libertad De cultos Podemos decirle que Colombia es un país laico En el que Pues aunque Hay prevalencia De la De la iglesia católica Cualquier persona Puede profesar El culto que desee No hay Ningún Impedimento Para realizarlo En el artículo 20 Pues Encontramos La libertad de expresión Y de información Aquí Se le está dando Ámbito jurídico A lo que es La libertad de prensa Porque se dice Que no podrá Abrir censura Pero de igual forma Pues la prensa También tiene Cierta responsabilidad Social Con los ciudadanos Se garantiza A toda persona La libertad de expresar Difundir su pensamiento Y opiniones La informar Y recibir información Veraz e imparcial Eso De eso nos habla La libertad de prensa En el artículo 21 Encontramos de que Pues toda persona Tiene derecho A su honra Toda persona Tiene derecho A su honra Mientras no vaya En contra Del ámbito jurídico Del estado En el momento De que la persona Infrinja la ley Pues su honra Se va a ver Desmejorada Y pues no No va a poder Hacer nada Para 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 rectificarlo En el artículo 22 Encontramos de que Pues La paz es un derecho Es un derecho Anhelado En el artículo 22 Nos hablan del Monopolio Que tiene la fuerza El estado Y la fuerza Pública Con el uso De las armas Prohíben Rotundamente La creación De grupos Al margen De la ley Como los paramilitares O las autodefensas No se pueden Ni crear Ni apoyar Financiar Incubrir Ninguna De esas En el artículo 23 Encontramos lo que es El derecho De petición Y Toda persona Tiene derecho A presentar Peticiones Respetuosas A las autoridades Por motivos De interés General O particular El derecho De petición Es Una herramienta Muy valiosa Para los ciudadanos Porque pues Con esta podemos Conocer Cualquier Tipo de información Que requiramos De una Entidad Pública O privada O De una persona Natural O jurídica En el artículo 24 Encontramos lo que Conocemos como El derecho De la libre Circulación Y el derecho A la residencia Todo colombiano Tiene derecho A la libre Locomoción Pero la ley Establece Unos límites Para esta Por decir Una persona No puede Entrar Con su carro Particular A una guarnición Militar O a edificios O a la propiedad Privada Por eso Se limita Tiene su limitación En el artículo 25 En el artículo 25 Encontramos que El trabajo Es un derecho Y pues El estado Deberá Regir Para que Los ciudadanos Colombianos Gocen De un trabajo Digno En el artículo 26 Encontramos Lo que es la libertad De escoger Profesión Arte U oficio En el 27 Lo que es la libertad De enseñanza Aprendizaje Investigación Y cátedra Todo colombiano Tendrá derecho A elegir Libremente Que desea estudiar En el artículo 28 Encontramos lo que es La libertad Personal Derecho a la libertad Personal Todo colombiano Toda persona Que nace en Colombia Nacerá libre Y pues No 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 podrá ser Pues Utilizado como esclavo Ni nada de eso Tampoco Podrá Ser reducido A presión Ni detenido Su domicilio O hacerle un allanamiento Mientras La autoridad Judicial O la autoridad Competente No ordene Con una formalidad Legal Una intervención De estas O sea Nadie puede caer En prisión O en detención Por deudas O sea Ningún colombiano Podrá ser llevado A presión Por Por tener una deuda Con Alguna persona O con una entidad No habrán penas Imprescriptibles Salvo a las que diga La ley Todas las penas Pues tendrán una prescripción Todo Todo colombiano Todo extranjero Tiene Derecho a un debido proceso En el debido proceso Pues Se verán Las actuaciones Judiciales Y administrativas De esto Pues podemos decir De que Nadie puede ser Pues todo mundo Será juzgado Por las leyes Que existen Hasta el día Que Que la persona Cometa la Presunta Falta Pues infrinja la ley En el estado De presunción Pues las personas No podrán ser juzgadas Por una ley Que salga a futuro Después de Cometida la falta En materia penal La ley será Siempre permisiva O favorable Aun cuando sea Posterior A la que se O se aplicará De preferencia A la restrictiva O desfavorable Por decir Digamos de que Una persona Que se Que se Que violó la ley Y la condenaron A A 10 años De cárcel Por la ley 10 Fue condenada A 10 años De cárcel Pero posteriormente Salió la ley 18 Y en la ley 18 Dicen que Pues el delito Que cometió La persona Solamente debe Dar 2 años De cárcel Entonces Ahí se va a aplicar La ley Permisiva O la favorable Entonces ya la persona Acogería Solamente 2 años De prisión Y no 10 Como estaba Inicialmente Toda persona Se presume Inocente Mientras no se Haya declarado Judicialmente Culpable Entonces Aquí hablamos Otra vez De la presunción De inocencia Toda persona Pues el Sindicado Tiene derecho A la defensa Y puede Ser asistido Por un abogado Un abogado De oficio O el que la persona Elija Para su investigación Y juzgamiento También tienen Derecho A un debido Proceso Sin dilación Injustificadas Tienen Derecho A aportar Pruebas Y a contravertirlas Que la fiscalía Alleguen A impugnar Sentencias Condenatorias Y a Y pues a no ser Juzgado dos veces Por el mismo Hecho A eso pues le llamamos Lo que es El habeas corpus Quien estuviera Privado De su libertad Y que llegue De estarlo Ilegalmente Tiene derecho A invocar Cualquier autoridad Judicial En todo momento Si Interpuesta O por interpuesta A una persona Perdón Anteriormente He dicho Que era el habeas corpus El habeas corpus Está aquí En el artículo 30 El cual debe Reserverse En el término De 36 horas Entonces cuando una persona Invoca el habeas corpus Porque cree que Ha sido Ha sido Condenada Ilegalmente O injustamente Pues ya la autoridad Competente Deberá De responderle En el artículo 31 Pues Encontramos de que Toda persona Tiene derecho A una doble instancia O sea Tiene derecho A apelar Al menos Una vez Una Una Orden Judicial O una orden Administrativa En el artículo 32 Pues Encontramos lo que Es la aprehensión O captura en flagrancia Y pues Cualquier persona Cualquier nacional O residente Del estado Del país Puede Puede llevar Ante un juez A una persona Que haya cometido O presuntamente Cometió Un delito Aquí es Es perentorio Saber de que Pues Las autoridades Pueden Mientras haya Flagrancia Ingresar al domicilio Del De la persona Que presuntamente Cometió la falta O ingresar A un domicilio Ajeno Pero ya Se deberán De formalizar Esas situaciones Para Con el morador En el artículo 33 En el artículo 33 Encontramos De que Nadie está obligado A autoincriminarse O sea Una autoridad No puede decirle A una persona Que Que se auto Inculpe Por un delito Eso No está permitido Ni tampoco Contra su cónyuge Compañero permanente O parientes Dentro del cuarto grado De consanguinidad Segundo afinidad O primero civil En el artículo 34 Encontramos La prohibición De penas De destierro Y De la Prisión perpetua O cadena perpetua Dentro del ordenamiento Jurídico nacional Pues Estas No No son No son Viables Sin embargo Podemos encontrar De que cuando Se aplica La figura Jurídica De 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 Extinción De dominio Pues Si se puede Realizar Un Destierro Se pueden Quitar Propiedades En el artículo 35 Pues se habla De la De la Extradición Y De las De las Formalidades En las cuales Se puede Se puede Aplicar Esta En el artículo 36 Se reconoce También El derecho De asilo Para Para Tomar asilo Pues Las personas Deben de llegar A cancillería Y Realizar un trámite Que Que Pues puede Brindarle el asilo O no En el artículo 37 Encontramos El derecho A la protesta Y a la manifestación Pacífica Todo 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 Colombiano Tiene derecho A A manifestarse O a protestar En el artículo 38 Encontramos Lo que es La La creación De asociación El libre El derecho De libre Asociación Eso Pues sería Para creación De fundaciones Corporaciones Empresas Sociedades Anónimas Etcétera En el 39 Encontramos Pues La La posibilidad De que los Trabajadores Tienen de De Asociarse Crear sindicatos El estado No podrá Intervenir No podrá Intervenir Estos Antes Debe Protegerlos A los Representantes Del sindicato Pues se les debe Dar fuero Sindical Y garantías Necesarias Para el cumplimiento De su gestión Los miembros De la fuerza Pública Tales como Policía Armada Fuerza Aérea Ejército No pueden Asociarse Sindicalmente En el artículo 40 Encontramos El derecho De participación En este Pues encontramos Lo que es El derecho De elegir Y ser elegido Tomar parte De las elecciones Plebiscitos Referendos Consultas Populares Etcétera Construir partidos Políticos Movimientos Agrupaciones También De revocar Mandatos De las Personas Que han sido Elegidas En los casos Que pues Se permita La revocatoria También Tener Iniciativa En corporaciones Públicas Y otras Otras funciones En el artículo 41 Pues Encontramos Lo que es La promulgación Y la Y dar a conocer El estudio De la Constitución En entidades Públicas En instituciones Públicas O privadas Es una Obligación De todos Conocerla